... Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, que ofrece sobre ruedas. Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, que ofrece sobre ruedas. Una lista de inscritos importantes también en esta categoría. Muy importante en esa fórmula rally porque encima había, pues realmente, yo lo quiero decir, yo me gusta la fórmula rally porque veo gente que participa, que a lo mejor no tiene opciones a punto del campeonato y me parece muy bien que participes con tu copiloto. Encima, pues vimos a Chamán Lorenzo Cataiza con ese 106 rally, a Iose y el Aina con el Opel Corsa, a José Jorge también Molero con el Clio William, a Alexia Valeriano, a Alba Avero con el Corsa GSI. También está Itami González, José Pablo González, también con Corsa, otro Corsa de la Iose, Rodríguez Geray Mesa, otro Corsa de Iván Jesús González, el ganador precisamente de la Copa Corsa, José Manuel González. El otro Corsa de Iván Bencomo, de Manuel Pacifa González, el Polo G40 de Sergio Marrero, Xiomara Marrero, el Sachu VTS de José Belardo Martín, Aitor Torres, el Clio Sport de Jonathan Santiago, Víctor García, el AX de José Gabriel Quintana, David Hernández, el Opel Cade de Jonás Sacramento, Benito Damián, el Urbani MK2 de Adonis Martín, Alexis Isidro González, el Citroën Sacho de Pablo Horta, Melania Horta, el Opel Corsa de Jesús Iván Jorge, el Satu VTS de José Claudio Vargas, Iván González, el ganador Clio William de Víctor González, Alejandro González, el Clio Sport de Alexander Reyes, Samuel Lozano, Walter Delgado, que estaba con su Force Sierra, copilotado por Domingo Hernández, Silo Pérez con Natalia Chinea con el Force Sierra, José Luis Méndez, así de Omaira Edorta, que debutaban con el Mixumise 8, precioso. Ojo a este equipo de la próxima temporada, felicidades a José y a Omaira, y seguro que la próxima temporada van a dar mucha guerra con ese vehículo, Fernando Díaz a José Gutiérrez con el 325, dando espectáculo, igual que Armando Díaz y Jonathan Mesa, M3, felicidades a los participantes de la Fórmula Rally por el gran espectáculo, ellos no hay clasificación, no se toman tiempo, pero dieron un grandísimo espectáculo en la subida a la huencha. Efectivamente, eran unos 25 participantes en esta categoría de la Fórmula Rally, una Fórmula Rally que se ha vuelto a aprobar nuevamente para la temporada 2017, también en la Asamblea de la Federación Canarias de Autonismo. Tengo que felicitar también a la Isla de La Palma, porque bueno, Santi Concesión Junior, pues está siendo una temporada impecable, porque estamos viendo que el joven piloto palmero está siguiendo el campeonato de España, derrotas también en la CAR, y también aquí, pues ha hecho varias participaciones, y también ha ganado su categoría este fin de semana en la Isla Hermana de Gran Calarias, que es en la Caterina de Cartier, así que felicidades también para los llanos arianes y para Santi Concesión Junior. Y bueno, yo creo que el teléfono de Cecilio, el mío, no para de recibir mensajes, trae, dice, bueno, no, yo soy Eusebio, felicidades por el programa, hay mucha razón por lo que dicen, que los móviles perjudican nuestro deporte del motor. Por favor, saludos amigos, totalmente de acuerdo, y seguimos diciendo lo mismo, o sea, nos quejamos todos los deportistas, los que nos gustan el motor, bueno, la información es la información, pero lo que nos quejamos es que solo se utiliza el deporte del motor en determinados medios para las cosas malas, eso es lo que nos quejamos, o sea, ¿cómo es posible que una prueba con 15.000 espectadores, una prueba con más de 100 participantes, el gran acontecimiento del deporte en Canarias es la subida a la guancha, le guste a quien no le guste, no había en toda Canarias una prueba deportiva que convierta tantos aficionados, tantos participantes, y que no simplemente se haya previsto informar deportivamente de esa prueba, sino estar ahí pendiente al acecho de que a ver cuando haya sangre vamos a cubrirla, eso es lo que nos quejamos, a ver si se enteran, que nos gusta el mundo del motor, que somos muchos, y que pagamos nuestros impuestos como el que le gusta el fútbol, el balonceto, todo lo demás. Sí, señores, seguimos viendo imágenes de la Fórmula Rally, ahí estamos viendo a Walter Delgado y a Domi Guerra con el Ford Sierra Cosworth, también participando dentro de la Fórmula Rally, que es el coche que estamos viendo en pantalla en este momento, y ahora veremos también al amigo Ciro Pérez y Natalia Schinea, también con otro idéntico vehículo, Ford Sierra Cosworth, propulsión trasera, espectacular vehículo del Mundial de Rally, por supuesto, y hablando del Mundial de Rally, se retiró Volvagen ya definitivamente del Campeonato del Mundo, última cita fue Australia, ganaba Mickensen, ¿no? Sí, creo que sí, Mickensen, efectivamente, y Volvagen dijo adiós al Campeonato del Mundo. Sí, con un triplete, Oguier quedó segundo, y bueno, o sea, tremendo la retirada. Íbamos esperando Díaz, como ando espectáculo, vean también ahora Armando Díaz, dentro de la Fórmula Rally, muy bonito también ambos, como todos los participantes, realmente un grandísimo espectáculo el que dieron, qué bonito Armando, perfectamente controlado esa derrapada y dando también, como digo, espectáculo. Y vemos a José Luis Méndez y a Omaira con el nuevo Mix Missy Evo, estrenándolo, como digo, me encantó, Cecilio, la verdad, muy, muy, muy buen coche creo que han comprado, y creo que va a ser uno de los pilotos a tener en cuenta la próxima temporada. Volvemos, Cecilio, retomamos a la parte de la velocidad. Lo que no me gustó es que no saliesen correlativos los números de la Fórmula Rally, y no me gusta otra cosa, que en la retransmisión siempre nos reciben un montón de whatsapp, fotos y demás, que vaya una madre con un niño con un carrito por el arsén, pues como que no, señora, me parece que usted o está en otro mundo o vive en otro planeta, porque lamentablemente, hay que decirlo, uno siempre está hablando de estas cosas, y con un niño con un carrito y otro con un niño arriba al hombro, me parece totalmente fuera de su sitio, estar en una prueba como esta, esta o cualquiera, precisamente con ese tema. Vemos al amigo Juan Más Santos, y solamente me queda por comentar algo para los, entre comillas, detractores, el apartado de seguridad, hombre, creo que la prueba cumplía con todos los medios de seguridad, evidentemente hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando, si ahí vemos, como digo, al amigo número 44, Cecilio, que es el BMW, de creo que es Sergio Luis Rodríguez, creo que era efectivamente, perfectamente controlado, como digo, el aspecto de seguridad, ahí lo ven ustedes, la prueba perfectamente cubierta, perfectamente llevado al máximo que se puede, que hay que seguir trabajando, efectivamente, como dices, Cecilio, que los aficionados, pues tienen que pensar que no se puede ir con niños, que no se puede ir con animalitos, que hay que adoptar las medidas de seguridad las máximas posibles, y evidentemente las organizaciones seguir trabajando, pues evidentemente el coche cero pasa por una zona en la que está prohibido que se ponga el público, en ese momento no hay público, cuando dicen las organizaciones que después de pasar el coche cero, la gente se pone, pero a lo mejor hay un comisario, y el comisario sí puede decir, oye, espera un momento, que antes pasaste, no había aficionado, ahora sí hay, pues vamos a pararlo, vamos a quitarlo, evidentemente tenemos que seguir trabajando, porque nunca se parará el trabajo de las medidas de seguridad, pero evidentemente, como digo, es cuestión de todos, y es el leitmotiv de este deporte, la seguridad ante todo, eso tiene que quedar clarísimo, efectivamente. Hemos visto a Manuel Leandro pasar, también hemos visto a Artemio Ramos, el piloto de la isla Ante la Gomera, Juan Lorenzo Fernández, también piloto de la isla Ante la Palma, también de los llanos arianes, que es el que estamos viendo con el Citroën AX en este momento, en la curva de la afición, ahí estamos viendo Citroën AX GTI participando, y ahora veremos pues a otro de los participantes también, que viene seguidamente porque tiene que llegar Jimmy Delgado, con el DAS IBI, será el siguiente que vemos, que ya lo estamos viendo en pantalla. Pues efectivamente, ahí está Jimmy Delgado, que fue uno de los grandes protagonistas del puesto 20 de la General con el Segunda Civic, entramos, como digo, también en la carrera, sobre todo también en la lucha por los primeros puestos, fue una prueba espectacular, se corrió como nunca se había corrido, yo creo que en las aguanchas, ahí prácticamente quedaron la mayoría de los récords, el grupo absoluto de Barquetas, el de la mayoría de los grupos. Carlos Hernández, bueno, espectacular, sí, sí, las imágenes hablan por sí solos, qué exhibición de pilotaje del piloto campeón de España con CSA 124, espectacular como lo lleva, qué pedazo de piloto, Carlos Hernández, auténtico sombrerazo la carrera que hizo. Y estamos viendo también otro de los pilotos, el Renault Clio William, del amigo que estamos viendo precisamente en pantalla, ese Renault Clio William, como decíamos, de Marrero, que también es... Real Marrero. Real Marrero, efectivamente. En su participación también aquí, Nicola Guancha, con ese bonito vehículo también en esta prueba. Sí, la verdad que es un carrilón de antología. Y estamos viendo 52, y hay noticias sobre el... Perdón, Álvaro, sobre el vehículo 52, hablamos de Víctor Manuel Padrón, que es el que estamos viendo con ese pequeño susto que se ha dado ahí en el puente, ahí lo estamos viendo intentando arrancar el coche nuevamente, pues parece que el año que viene podría participar con el coche que quedó campeón de montaña, perdón, esta temporada 2016 en el campeonato insular, porque Jonathan García parece que tiene previsto traerse un Sea León Supercopa, un Sea León 2. Efectivamente, pues eso puede ser una noticia. Por cierto, Víctor, al final, espectacular, ¿eh? Séptimo clasificado, constituyendo en sala de la KitKat, y solo quedó del, digamos, del puesto de podio a milésima. Del puesto tercero, perdón, del puesto segundo de Javier Martínez Caracero, que después hablemos, al décimo, al noveno clasificado de Jonathan García, prácticamente metidos en milésimas, en milésimas, del puesto segundo al noveno. Efectivamente, otro participante también como Jorge Dorton, piloto de Juanchero, que hemos visto el Citroën Saxo, con excavaciones y transporte Aurelio, que también ha sido una buena carrera también este fin de semana, él y su hermano, también con el otro Citroën C2, y estamos viendo al amigo Berti, que también hacía una carrera este fin de semana. Cuarto clasificado, primero era el grupo N+, Berti, pero esperen, cuarto clasificado, se quedó del podio a 449 milésimas del tercer cajón de podio, a 449 milésimas, y a medio segundo del segundo clasificado. Hemos visto a Rubén Yumar, Martín Yumar, efectivamente, una carrera, y estamos viendo a Alexis Martín también, que lograba arreglar su vehículo después del percance en el Real Tenerife, y estar ahí también en esa prueba, en su prueba que es con la One Champ. Fantástico, un décimo con Citroën C2, y un décimo, esperen, a 11 segundos de Enrique Cruz, pero vamos, concretamente, a 800 milésimas de Rubén, o sea, metidos prácticamente, como digo, los primeros 12 pilotos, prácticamente en un pañuelo, el número 5. Adrián Chávez. Efectivamente. Decimosexto absoluto, Adrián Chávez, con ese apellido 208, R2, también una muy buena carrera, Adrián, que al final quedaba, concretamente, de Enrique quedaba a 16 segundos, y del anterior clasificado a 3. Ulisse Lorenzo, que también hacía buena carrera, con su misubicia, y lo estamos viendo también en pantalla. Puesto 14. También de la Villa de los Ralejos, ahí lo estamos viendo. Puesto 14. 14 de la General, sí, séptimo del Grupo A, décimo de la Categoría 1. Y un piloto que no tenía suerte, Ferio Lamón García, rompía, por lo visto, el motor, el Alfa Romeo 156. Que lo van ya a decir, hasta luego, Lucas. ¿Dónde esta persona, del piloto? David Martínez Garacero, digo que yo. Invitado por el club de Renault 5, por Juan Carlos y todo. Tremendo. Pues ahí estamos viendo, a Carrasero Carrerón, que hacía el piloto peninsular. Segundo clasificado, Javier Martínez Garacero, con el 05-Jet de Turbo. Al final quedaba a 9,5 segundos de Enrique. Y bueno, tremendo. Y solo aventajaba, Carrasero, 17 milésimas, al piloto que estamos viendo ahora, Juan Carlos Rodríguez, que subía al tercer cajón de podio. Y como digo, no conseguía el segundo, por solo 17 milésimas. Se paraban al segundo del tercero. Inteligente la carrera también de Juan Carlos. Esta vez me gustó muchísimo. Con ese fiel, estamos viendo también a Toni Corrín. Que bueno, también con el citron en C2, Supermix 600. Efectivamente, lo busco rápidamente a Toni Corrín. Que bueno, no veo por aquí ahora, pero creo que no se clasificó. No se clasificó oficialmente. Y tenemos también, pues, a Nestalín Martín. A Nestalín Martín, que en esta liga de final fue décimo tercero, también recuperando ese pequeño incidente que tuvo en el Rally Isla de Tenerife y demás. Un grandísimo piloto que, desde luego, puso un brillante roche también en la temporada con ese decimotrizal puesto. El décimo segundo para Octavio Hernández, que estamos viendo ahora en pantalla, con el Honda Civic Type R, quinto del grupo A, segundo de la categoría 2. Pero escuchen, es que vale, quedó el décimo segundo, pero es que, por ejemplo, de puestos de podio quedó a nada. O sea, a menos, a un segundo y poquito más. O sea, tremendo. Pues estamos viendo también a Roberto González, también el piloto de Big Racing, que marcaba también un gran tiempo, también, en esta subida. Y cola guancho. Quinto. 5 kilómetros, 100 metros. Quinto la clasificación que le da con el Chabal Barodía. Y ahora tendría que llegar... No, el grupo A, pero, y Cecilio, a 35 milésimas también de subir al podio. O sea, espectacular. El herreño Sosimo Hernández. Efectivamente, el piloto de Vallacoche, ahí lo estamos viendo, a Sosimo Hernández, que, bueno, conseguía también el subcampeonato autonómico, también aquí, con esta carrera que hacía el piloto Reño, en la subida y cola guancho. Así que, meritorio también el subcampeonato y estamos viendo al campeón. Demendo. Jonathan García. García. Vale, Jonathan García quedó noveno clasificado, te soy el grupo A, noveno de la categoría 1. Pero siendo noveno, Jonathan quedó también a 300 milésimas del podio. O sea, es que lo que estamos contando, o sea, es que, por ejemplo, fíjense, en menos de un segundo quedaba o segundo o quedaba noveno o décimo, en menos de un segundo. Efectivamente, y última calculación también de Jonathan García, hemos visto a Félix Brito, también con ese BMW que tenía algunos problemas y lo estamos viendo a Félix Brito y estamos viendo a Enrique que estáticamente en los valores a Félix Brito. Qué pasada, y aún así cogió a Félix Brito, yo estaba ahí en la zona de meta y aún así ya batió el récord en esa manga oficial. Tremendo, tremendo también. Félix Brito que quedaba octavo al final, primero del grupo TA y este hombre, Enrique Cruz, que batía nuevamente, pulverizaba el récord absoluto, 6 de 6, 6 victorias en las 6 pruebas que se han disputado en el campeonato de Canarias, espectacular Enrique Cruz. Pues Enrique Cruz con un nuevo récord en los 5 kilómetros 200 metros de Icola Guancha, Carracedo segundo y tercero, Juan Carlos Rodríguez fueron los que desde el fin de semana subieron a los cajones de podium en esta prueba de última cita del campeonato autonómico de Canarias de montaña y penúltima del insular. Estamos viendo la categoría de Barquetas. Jonathan García marcaba también un nuevo récord en su última participación de Benito la Barquetas. Espectacular, al final lo dejaba en 3-0-3 en 425 milésimas, pero ojo, porque Benito Martín que creo que también dentro de un poquito lo vamos a ver, quedaba segundo, carrerón de Benito Martín a solo 1 segundo y 337 milésimas. Este hombre que vemos ahora, Fran Suárez, tercer clasificado a 7-915. Y es que también, como digo, Jonathan tuvo que correr muchísimo, porque el hombre que creo que vamos a ver ahora, terminamos viendo ahí a Fran que quedaba tercer clasificado, el hombre que vamos a ver ahora, Benito Martín, le hizo correr mucho, mucho, mucho. Ahí vemos a Benito Martín en un clómetro final de 3-0-4, 774 y solo 1 segundo y 339 milésimas le apartaron a este pílp lo que estamos viendo a Benito Martín del primer puesto que al final se llevaría el piloto Cecilio que veremos ahora a continuación. Pues efectivamente, ahí estamos viendo ya también las barquetas que es la que hemos presenciado, el nuevo récord también para Jonathan Morales que estamos viendo en pantalla, el nuevo récord 3-0-3 y su última participación con la Silver Car, ya que el año que viene estará en la modalidad de rally Jonathan Morales y que va a ser también una iniciativa importante por parte de todo el equipo de apostar por el campeonato de rally. Así que felicidades también para Jonathan Morales por esta victoria y por este campeonato también que es al final también el segundo en lo autonómico y primero el campeonato insular de la isla ante Tenerife. La verdad que sí, que hemos visto yo creo que una prueba fantástica, preciosa, bonita. Esto es realmente lo que pasó. Esta es la verdad, esta y no otra porque las imágenes hablan, yo puedo decir 20.000 cosas pero las imágenes han hablado por sí solas. Esta es la verdad de lo que pasó en la subida a la guancha. Lo otro, sinceramente, sí, pues se siente que hubo afortunadamente saldado con personas que han saldado de alta pero de esto es lo que no hablan esos medios y es de los que nos quejamos a los que nos gusta el mundo del motor. Yo creo que ahora ha quedado suficientemente claro. Bueno, pues esa es la historia de la 21 edición de la subida de Nicola Guancha celebrada este fin de semana en el norte de Tenerife. Fue la penúltima cita del insular, la última será la subida de Aricol el próximo día 10 y fue la última más del autonómico y Enrique Cruz ya había conseguido el campeonato autonómico. Y lo había conseguido también en Barqueta el amigo... José Manuel González. Y yo no estaba en el apartado de Intensión de Tenerife. Álvaro Díaz, pues nada. A los aficionados, que un besito para Omaira, para José Luis Méndez, que sí, que se lo merecen, que tienen un gran coche y que la próxima temporada van a dar mucha guerra. Me encantó cómo lo llevaban y creo que, ojo, va a ser un equipo, como digo, al tener en cuenta la próxima temporada en el campeonato de rally. Cecilio, felicidades a ti, a toda esta casa, a todo este grupo de comunicación por haber llevado lo sucedido, la verdad auténtica y no como otros que se han dedicado a sacar las cosas malas de este deporte. No es justo, no es justo. Un saludo, muchas gracias. Gracias, Álvaro. Bueno, pues nos vamos, nos vamos con los protagonistas de esta 21 edición de Azoía y con la Guancha. Ellos fueron los que mejor tiempo marcaron en los 5 kilómetros, 200 metros de esta prueba del campeonato autonómico, campeonato insular de la isla también. Felicidades a todos los que trabajaron en la prueba, a todos, a todos, absolutamente todos. Por supuesto, muchas felicidades a todos los que trabajaron y también a los aficionados, los malos aficionados que vayan buscando sitio en otro sitio, vayan a la playa, vayan a algún sitio y que lo pasen bien. Nosotros se lo deseamos de todo corazón, pero que no vayan a las carreras. Gracias, será hasta el próximo lunes. Bueno, pues estoy muy feliz por esta victoria, este nuevo récord en la subida de la Guancha y por supuesto por conseguir este campeonato que yo creo que de los 5 que hemos ganado, este ha sido el que recordaremos toda la vida porque Fernando Catevila puso un proyecto innovador como es el Porsche con autogás y hemos batido todos los récords de todas las pruebas, todas las victorias, así que no podemos pedir más, estamos muy contentos. Gracias. Y la verdad es que muy contento de hacer la subida hasta la Guancha, muy bonita, bastante complicada por el trazado, pero llevo buenos recuerdos de esta subida a ver si para el año más y mejor. Y bueno, agradecer a tener el Futuro Club por este grandísimo trabajo que yo pienso que valió la pena tanto por ellos como por mí. Una subida se puede decir que la más que me gusta por el trazado tan complicado como es y lo revirado que es. Me costaba hacer el coche, me quedé sin goma, tuve que montar una goma de viaje, el embrague se me fue al suelo, intenté subir embragado y así todo me sorprendió los tiempos, la verdad que he sorprendido porque la recta la verdad que nos arrastraba, la curva intentaba obligar todo lo que podía, pero bueno, la verdad que bastante contento por el tiempo que he hecho, la pelea la verdad que es bastante bonita. Hoy hemos logrado una nueva victoria con un nuevo récord, la verdad que estamos muy contentos, hemos logrado también su campeonato regional o autonómico como quiera llamarse y la verdad que estamos muy felices, ha sido una prueba un poquito bastante complicada en la que este no es el terreno idóneo para el tipo de coches que nosotros conducimos, pero bueno, al final hemos logrado salvar los muebles y las muy achapas que han tenido nuestros adversarios, rivales, amigos y conocidos, nosotros hemos llegado y hemos logrado llegar las tres partidas, o sea, las tres últimas mangas a meta y la verdad que estamos muy contentos. Es una carrera a priori, con mucho público, mucha afición, la que da calor a los pilotos, la que nos gusta en verdad, quizás un poquito los parones por los accidentes, pero bueno, eso no es lo normal y nada, y nada, lo único que está es el tema del asfalto, que está horrible, la verdad que es una carrera que digo yo entre mí, que la huancha como pueblo no se merece tener una carretera tan mala, ya es hora que se la falten. Al final, los han quedado, pero bueno, la carrera estupenda, pedazo copiloto que tengo y ya van 5 de 5, nos queda un arisco, a ver si la acabamos y ganamos el campeonato. Una temporada increíble, hemos quedado sus campeones de Las Palmas del Trofeo 50, campeones insulares de Tenerife de Trofeo 50, venimos de ganar la clásica Tenerife, o sea que, en regularidad, que se vuelvan a repetir estos números, creo que va a ser muy difícil. Y nada, muy contentos, ya llevábamos varias pruebas ahí, intentando, siempre nos quedamos con la miel en los labios y nada, contentísimo por este primer puesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recambios Valladares, Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, que ha ofrecido sobre ruedas.